Siete de la mañana con ocho minutos, Ecuador trabaja en la ratificación del acuerdo multipartes firmado con la Unión Europea, el mismo que entrará en vigencia este primero de enero, trayendo múltiples beneficios al país. A partir del uno de enero entra en vigencia el acuerdo firmado con la Unión Europea, trayendo múltiples beneficios. Al momento se está trabajando en la ratificación, así lo explica el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli. Los beneficios son múltiples, el primer beneficio es directo, la tranquilidad, la confianza, la estabilidad en cuanto a las inversiones en el país, la estabilidad en cuanto a saber que se tiene un mercado ahora sí no sujeto a determinadas condiciones de tiempo, de espacio, de preferencia. A este se suma la mayor cantidad de mercado, puesto que tener un arancel cero mejora la posibilidad de ingresos. Eso significa que hay recursos que se crean en el país, redundan una balanza de pago positiva, valores que se pueden reinvertir, pero además nos volvemos más competitivos. Este acuerdo comercial multipartes alcanzado con la Unión Europea traerá generación de nuevas plazas de trabajo, además de llamar a la inversión de nuevos países y seguir generando sitios donde se puede desarrollar con la oferta exportable. Renata Matamoros, Gama Noticias.